de transmitir tanta energía al equipo en ataque y en defensa, y lo acabamos de ver. Renfro, balón interior para Kravic, que bien se ha entendido como le ha visto perfectamente al center del equipo. Kravic, balón para Nikolic, balón interior, Kravic, lo que se ha inventado Kravic, a punto de perder la pelota, se ha cambiado el balón de mano. Schoey escondió el balón, parecía que iba a cometer pasos y acabó levantándolo. Kravic, la jugada personal de Kravic, que ganaba en centímetros a... Durante tiene Silvén Francisco, moviendo el balón por fuera para Rabaseda. Sí, esos bloqueos de Braimo, para que se desbloqueara por la salida. Baceta anotadora con el tiempo muerto, balón para Nikolic. Kravic se dejó el balón atrás, Kravic, falta personal y vale la canasta. Le dan la continuación, yo no sé si la falta es de Balton por detrás. No con todo Kravic. Ahora, yo creo que lo han hecho bien, si le dan de tiro.